Ya estamos arriba de 400 inscriptos en total, así que esperamos el lunes 7 comenzar con lo mejor. ¿Cómo va a ser la distribución? Se distribuye en tres barrios por semana, está en un cronograma y hay nenes que vienen todos los días, que son los que traen los papás. Entonces, los nenes que vienen de los barrios de Rawson, nosotros ponemos un colectivo que los pasa a buscar y los trae a esta playa a la mañana y al mediodía los devuelve a cada asociación barrial. Así que, más o menos estimados por semana, tenemos arriba de 120 nenes. ¿Qué tipo de actividades van a hacer? Vamos a hacer actividades recreativas, deportivas y artísticas. Vamos a bajar a la playa todos los días que esté lindo, que el clima nos permita hacer un poquito de playa, ¿no? Algunos juegos vamos a hacer acá. Alguna caminata recreativa, vamos a visitar Acuavida seguramente. Vamos a tener charlas, algunas charlitas pequeñas, pero por ejemplo sobre tránsito, higiene, lavado de manos, ese tipo de cosas. Y al finalizar la colonia vamos a hacer un cierre donde vamos a plasmar por lo menos las actividades más artísticas, ¿no? Porque donde van a dejar los nenes algo de lo que hicieron en la colonia. Y nosotros cerramos la inscripción el 28 para los primeros tres barrios que participan en la colonia y para los nenes que van a venir todo el mes. Pero para los barrios que vienen la segunda, tercera y cuarta semana todavía tenemos abiertas las inscripciones. ¿Se da una merienda, un almuerzo? Sí, se da un desayuno al llegar a la Casa Estudiantil 5009, que es donde va a funcionar la colonia. Los recibimos a los nenes con un desayuno. Y tipo 11, 11 y media les damos un refuerzo que es una vianda que consta de un jugo, yogur, perdón, jugo, una barrita de cereal, turrón y una fruta.